Hola a todos, yo soy Sahara y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a mostrarles cómo hacer que tu celular se vea más esteric. Bueno, como pueden ver mi celular es un Remi Note 8 y lo primero que tienen que hacer es tener un buen forro para tu celular. El forro que tenía el mío ya estaba súper viejo y me urgía un cambio. Así que compré este otro en color azul transparente porque considero que lo hace ver como nuevo además de que el detalle de los botones naranjas se ve muy bonito. A la hora de comprar un forro me gustan los que son transparentes y que protejan la cámara ya que este celular tiene un módulo de cámaras prominente que se puede rayar fácilmente. También compré otro de color rosado. Así es como mi celular luce en estos momentos. Siempre trato de organizar las aplicaciones en folders y solo dejo por fuera las que uso frecuentemente. Eso hace que la distribución no solo sea más práctica sino que también se vea más estético. El último detalle es el tema del celular. En la tienda de temas de Xiaomi podemos encontrar gran variedad de temas para tu celular. Yo antes tenía el Limitless pero ya me parecía demasiado aburrido así que decidí cambiarlo por el tema que se llama Space Widgets. Esto fue porque me gustó mucho el fondo de pantalla y también el estilo de la pantalla de bloqueo. Después de instalarlo así es como luce mi celular. Y bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse para darnos en otra ocasión. Déjame también saber qué modelo de celular tienes en los comentarios. Sin más que decir nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!